Ok, buenos días por la mañana, feliz 11-11, aquí terminando mi rutina de, como digo yo, de cardio, le dirías tú, pero yo le digo mi rutina de salud, porque montarme en esta máquina media hora es para mí empezar el día, mira, yo nunca sudo, muy poco sudo, estoy como rojita y todo el cuento, esto es salud, le doy gracias a Dios por haberme dado la energía hoy, la disciplina de mientras termino de meditar, le pongo mi meditación también ahí, la segunda del día, para mantener mi energía positiva siempre con ustedes, también me da la energía de cumplir con mis metas y una de ellas es rezar, agradecer, decirle a Dios, Dios, gracias por cada momento de este día que viene, meditar, afirmaciones positivas, para que no se me olvide lo que soy y lo que son ustedes y nada, ejercicio, ahora viene, bañarme con agua fría, ¿tú qué haces? Este, ahora viene la parte en donde me tomo mi tecito, puse otra tetera aquí en el baño, porque mientras termino el ejercicio, después me tomo un tecito de ginger, o para la garganta, o de vainilla, con manzanilla, eso es relativo, tú sabes que cuando uno hace redes sociales, es muy probable que a uno siempre le gusta colocar aquí las fotos más espectaculares, videos de maquillaje, por eso a mí cuando me escriben me dicen, ay que no es natural, ay por Dios, así como les pongo el recién levantada, el haciendo ejercicio, les pongo el producida a todo lo que da, como se los voy a colocar más tarde, pero a mí, las dos que yo veo en ese espejo, las dos, a mí me gustan, porque esa soy yo, ese no es el problema, así es que reconozcan que hay personas como yo, existe gente que no le importa mostrarse, porque this is what I have, this is me. Y fíjate una cosa, mira, las manchitas que yo tengo, estas que se pueden tapar con maquillaje, son parte de mi vida, parte de lo que pasó en mi segundo embarazo, paso del tiempo, mira, a mí me gusta todo lo que yo haya, todo lo que hay me gusta, así uno se ponga a votos así, aquí en el entrecejo, mira, esta es Carolina Sandoval, María Carolina Sandoval Guzmán, esta soy yo, y yo no sé por qué el tema de que la gente lo vea uno di, per, ultra, super, mega producida, como bien nos ponemos, es como un aliciente para, es que así no se ve maquillada, claro que no, y tú tampoco, es que yo quisiera que salga, mira mami, mira mami, para que tú te motives y hagas ejercicio con tu bufanda Louis Vuitton. Y aquí recibiendo un poquito de la claridad del día, tomándome mi jugo, que esto forma parte fundamental del inicio de cualquier día, verdad que sin maquillaje me parezco mucho más a mi mamá. Mira, ustedes no lo van a creer, ayer me puse una pintura roja y tenía tanto pigmento que no es que no me desmaquillé, sino que de verdad es súper pigmentada la pintura, Dios de la vida. Esa velita la prendo por el agradecimiento que tengo cada día al despertar, y por todos y cada uno de ustedes, que tienen la amabilidad de seguirme, y porque hoy es 11.11, prosperidad, abundancia y puras cosas buenas. Salud.